Ya subo, mi amor, estoy sirviendo un vino Pero, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Amor, ¿estás bien? ¿Por qué te demoras? Me voy a demorar un poquito, mi amor, porque... Voy a pasear al perro Está bien, amor Pero, ¿pero qué desean? Dime dónde está la caja fuerte Pero no sé... ¡Que me digas dónde está la caja fuerte! No sé de qué me hablan, yo no tengo caja fuerte aquí Señor, por favor, solamente queremos que usted nos diga dónde está la caja fuerte, nada más ¡Colabora! O si lo va a tu esposita, pagará todo No, 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 con mi esposa no... ¡Ay, no quieres cooperar! Por favor, tranquilos, tranquilos, está bien, está bien Está bien, está bien, yo les voy a decir dónde está Pero por favor, con mi esposa, no se metan, por favor Vamos, camina, flojito y cooperando ¡Flojito y cooperando! ¿Perro? Pero, pero si nosotros no tenemos perro Por favor, por favor, señores, miren, no me haga nada Yo les suplico, si quieren me pongo de rodillas, pero no me haga nada, por favor Escúcheme yo A ver, muévete, ¿dónde está la caja fuerte? ¿Hernán? Recuerda que tu esposita está aquí ¡Que te muevas! ¡Apúrate! Eso ¡Eso, mire, opuro! Ay, no era la clave, es que... Entiéndame, por favor, estoy muy nervioso Por favor, entiéndame ¿Entonces no vas a cooperar? ¡Felipe! A buscar a la esposita No, por favor, se lo suplico Claro, recuerda, me lo cuidas bien Sí, 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 claro Yo me encargo de vigilarme Me lo cuidas porque ahora mismo voy por su esposa No, con mi esposa no, por favor Por favor, con mi esposa no Por favor, por favor, a silencio, coopera, sí Señor, por favor, yo le suplico Con mi esposa no ¡A silencio, sí! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Hemos llegado al cuarto, ¿eh? ¿Dónde estás, princesita? ¡Aló! Por favor, apóyenme A ver, pequeña ¡Sale a tu escondite! Por favor, necesito apoyo A mi esposa le hicieron la ayuda No sé qué le dieron O me parece que estás ¡En el clácer! Parece que ya la vi ¡No, no, no! ¡No, por favor, no! Tú, hijo, ¿qué has estado, no? ¡No, no, no, por favor, no! ¡Qué hermosas nenas! ¡Por favor, no me hagas nada! ¡Por favor! Tranquilamente podríamos jugar tú y yo un ratito, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Sí Por favor, deje, güey Tranquila, tranquila, que si con la voz ¡Suéltame! No te va a pasar nada A ti y a tu escondito O si no Yo mismo te mando al otro mundo, ¿eh? ¡Ay, ya basta! ¡Basta de juegos! ¡No, no, no! ¡Operando! ¡Operando! ¡Camino! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! Mi amor, ¿estás bien? Por favor, señores Yo voy a cooperar con ustedes Voy a hacer lo que ustedes me pidan Pero, por favor, a mi esposa no le hagan nada ¡Por favor! ¡Todo depende de ti, muñequito! ¡Así que ya abre! ¡Ábre el aparato ese! Recuerda Que si no lo abres Tu esposa pagará por todo No, no, por favor ¡Escúrate! Está bien, está bien ¡Eso, vamos! ¡Pero apúrate, que no tenemos todo el día, abuelito! Ya está ¡Muévete, Galo! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Vamos, Galo! ¡Presúrate! ¡Eso! ¡Dinero! ¡Galo, pero muévete! Por favor, señores No se lleven el dinero ¡El dinero no! ¡Sí, por favor! ¡Son nuestros ahorros! ¡Por favor, no se los lleven! ¡Ahora van a ser nuestros! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo me gustaría pasar contigo, mi amor? ¡Ay, suéltame, suéltame, suéltame! Bueno, ya tenemos el dinero ¡Ahora sí, vámonos de aquí! Recuerda, Galo Tenemos una regla No hay que dejar testigos ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! Así que sácalo ¡Yo no pienso darte nada! ¡Hazlo, Galo, ahora! ¡Mío! ¡Yo no pienso darles nada! Y es más Si no nos vamos de aquí Y dejamos al paso a estas personas ¡Yo voy a usar esto en su contra! ¡Ay, Galo, por favor! No nos hagas reír Que ni siquiera lo sabes usar ¡Así que muévete! ¡Sácalo! ¡Háganlo que yo les digo! ¡O si no! ¡Voy a usar este contra de él! ¡Tranquilo, Galo! ¡Tranquilo! ¡Somos amigos! ¡Venga! ¡Usted levántese! ¡Levántese arriba! ¡No, no, no! ¡No! ¡Lévántese! ¡Vamos, levántese! ¡Venga! ¡Ayúdenme a Tarlo! ¿A Tarlo? ¿Y tú quién me fuiste? ¡Aquí anda! Ven acá ¡Sí! Ya, Carlita, tranquila, tranquila Tranquila, mi hija Ya va a pasar todo, ¿sí? Ya va a pasar todo, mi hija Tranquila ¡Ay, no! Desde que Alicia me dejó Nada me ha salido bien Tení mi trabajo Y ahora, ¿cómo voy a conseguir dinero para ti, mi hija? ¿Qué voy a hacer? Ya, 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 mi hijita Ya no llores Ya no llores ¡Ay, no! Está aumentando la temperatura ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Mi hijita! ¡Ay, no! ¡Mi hijita, mi hijita! Y ahora Esto no es bueno Esto no es bueno ¡Apóyeme a alguien, por favor! ¡Algo le pasa a mi hija! ¡Por favor! ¡Necesito apoyo! ¡Por favor, alguien que llame al 911! ¡Por favor! ¡Alguien! Lo siento mucho Carlita no se encuentra bien Necesita el tratamiento inmediatamente Pero, doctora Yo no he podido conseguir el dinero No tengo trabajo No sabe cómo está la situación allá afuera Por favor, espéreme un poco más de tiempo No puedo pagarle Mire, yo lo entiendo Y a mí me encantaría apoyarle Pero usted sabe cuál es el costo diario aquí en la clínica Doctora, por favor, no me pida que vaya a un centro público ¡Ay, pasé dos horas y nunca me atendieron! Por favor, deme un poco de tiempo Mire, yo puedo trabajar día y noche Voy a hacerlo hasta lo imposible para conseguir todo ese dinero Pero, por favor, le pido que me espere Mire, Galo Tranquilícese, ¿sí? Yo soy la dueña de la clínica Entonces le voy a apoyar, ¿ok? ¿Le parece si pago la clínica y usted se encarga del tratamiento? Muchísimas gracias, doctora En verdad se lo agradezco No sabe cómo, cómo se lo agradezco Y se lo juro, voy a hacer hasta lo imposible para conseguir ese dinero No se preocupe Por ahora, tranquilícese, ¿sí? Yo debo atender más pacientes Ya regreso Ya, doctora Carlita Carlita Te juro que voy a conseguir todo el dinero Voy a hacer hasta lo imposible Pero tú vas a estar bien Te lo juro, mija Tenemos que hacer bien esa movida Hey, mi pana Galito Galilei Venga pa' acá, venga pa' acá Que por ahí me contaron que su hijita no está bien Que digamos Sí, te contaron bien Le tengo una propuesta interesantona ¿Le parece? ¿Se trata de un trabajo? Dímelo, dímelo, dímelo Yo estoy dispuesto a trabajar en lo que sea Verá, verá Lo único que tienes que hacer es acompañarme a mí y a ella Así de fácil ¿En serio? ¿Pero de qué se trata en sí el trabajo? Verá, verá El trabajito se trata El que tenemos que meternos a una casa A unos ricachones Y tú solo me debes acompañar Nada más Nada más A ver, a ver, a ver A ver Tú estás confundido Yo no soy ese tipo de persona Tic-tac Tic-tac, Galito Se te acaba el tiempo Venga, venga pa' acá, mi pana Venga Que esta abuelta le va a sonreír el bolsillo Y le va a sonreír a su hija Está bien, está bien Esa es Esa es la onda Esa es la actitud que quiero Dime de qué se trata el plan Esa es la gente que quiero Verá, el plan es este Tenemos que meternos por la parte Era yo todo este tiempo Pero yo lo hice porque lo necesitaba Usted conoce cómo es la situación de mi hija Y todas las cosas que necesita Para que ella se ponga bien No soy igual a ellos ¡Ciatos! Se lo puedo asegurar Yo lo hice simplemente por mi hija Pero no conseguí ningún empleo fijo Y nadie me quería dar trabajo Por eso me uní a ellos Y bueno, al verla ahí Pues simplemente me arrepentí De todo lo que estaba haciendo Y igual me hubiera arrepentido Si hubiera sido otra persona Yo no soy así Soy una persona trabajadora Mire Aquí le voy a devolver todo el dinero ¡Ciatos! Yo no lo necesito ¡Cállate! Yo no lo necesito En verdad no lo necesito Por favor Perdóneme Perdóneme por todo esto Mi amor Entonces este joven es el papá de Clarita No 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 Ya llegó la policía Está afuera No No, no, no Por favor Cállate Está bien Voy a ir a entregarme Porque prefiero mil veces Que mi hija ya no esté en este mundo A que vea a su padre convertido en una persona como ellos Con permiso Por favor Vamos Ustedes también Van a pasar un buen tiempo tras las rejas ¡Vamos! ¡Que lo vamos a parar! Oficiales Aquí están Mi amor Mi amor Tranquila Tranquila Ya todo pasó Ya todo pasó Mi amor Tranquila Revisando todos los antecedentes Y los allanamientos cometidos por el señor Felipe Le ordeno que pase tras las rejas 12 años ¡12 años! Y a usted señor Altamirano Por no tener ningún antecedente Queda en libertad Muchísimas gracias señora juez En verdad muchísimas gracias Puede retirarse Muchas, muchas gracias Caso cerrado ¡Doctora! ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por esta segunda oportunidad Esto en verdad es un milagro ¿Milagro? Milagro fue lo que Carlita hizo por nosotros ¿Recuerdas el dinero que teníamos ahorrado en la caja fuerte? Ajá Pues mi esposo y yo lo íbamos a usar para un tratamiento Debido a que nosotros no podemos ser padres Pero lo usamos para cubrir el tratamiento de Carlita Muchísimas gracias doctora En verdad no sé cómo le voy a pagar todo esto Pero le juro que voy a trabajar noche y día Y voy a juntar todo ese dinero hasta pagarle el último dólar Por el dinero no te preocupes Es más mira Ya tienes trabajo en nuestra finca ¿De verdad señor? Pues sí Por ahora necesito que trabajes muchísimo Para que le demuestres a Carlita El gran ejemplo de padre que tiene Y sobre todo Me prometas que Carlita va a crecer siendo una mujer muy respetuosa Y llena de muchos valores Claro que sí doctora Voy a dar lo mejor de mí Y voy a cuidar muy bien de mi hija ¡Se lo juro! Ven, vamos mi amor Mira Esta es la casa de la doctora Adriana Y el abogado Hernán Vamos a ver si están en casa ¿Sí mi vida? ¿Sí? ¿Sí? Hola Carlita Hola ¿Cómo te sientes? Bien Muchísimas gracias doctora En verdad si no hubiera sido por usted Mi hija no seguiría en este mundo No tienen nada que agradecer Las cosas siempre pasan por algo Pero pasen, vamos Adelante Bienvenidos Con permiso Ven, vamos mi vida